La Ceta Noticias, resumen noticioso a la hora. Transportistas se manifestarán hoy en Morelia contra plataformas digitales, se reunirán a las 9 en el Estadio Morelos y partirán al centro, pero no será descuidado el transporte aquí en la ciudad. En breve funcionarán 5 centros de rehabilitación para drogadictos en Morelia y 15 al interior del estado, lo anuncia el arzobispo. El gran talón de Aquiles de los municipios es la profesionalización de su policía municipal, reconoce derechos humanos. En Michoacán hay una lista de 400 personas en espera de algún trasplante, el riñón es el órgano más demandado. Será hasta después del 10 de noviembre que se definan encuestas para elegir el dirigente estatal de Morena. Alfredo Ramírez podría ser un candidato de Morena para gobernar a Michoacán. Los ciudadanos no deben pagar por baños públicos según una iniciativa de ley, y el regidor propone la instalación de máquinas de cobro. Clausura a Proam, dos tiraderos de escombro en Morelia. Será el último domingo de este mes cuando regresemos al horario de invierno, a retrasar una hora a los relojes. La iglesia insiste en condenar el aborto en Pero Morena, lo apoya. Irmán le inicia trabajos de modernización del centro de salud de Zitácuaro. Ya licitaron la repavimentación de las laterales de la salida a Quiroga, en breve podrían iniciar los trabajos correspondientes. El par de enfrentará contemple el presente, futuro y político michoacano. Pobladores de Paracho se levantaron en armas por la inseguridad. Policiaca, una familia vivió un infierno en un intento de asalto en la carretera Urapan Paracho, asesinaron al papá y a un niño de seis años. Encontraron a un hombre decapitado en la colonia Las Margaritas y asesinaron a otro en la colonia Felicitas del Río, esto aquí en Morelia. También localizaron un cadáver en el río chiquito de esta ciudad. Comuneros de San Lorenzo detuvieron a tres roba aguacates y les quemaron una camioneta. Apreciaron a un presunto clonador de tarjetas en el centro de Morelia. Nacionales desaparecieron cinco menores en Iztacalco, activaron alertas esta madrugada, aparecieron tres. Una garrapata mató a una familia en Durango por una bacteria que les transmitió llamada riquetsia. Se registró un tiroteo en un bar de Kansas entre las víctimas dos mexicanos. Ayer velaron el cuerpo de José José, pero continúan los conflictos de familia antes de la cremación. Quieren traerlo a la Ciudad de México para un homenaje. Y en deportes, el Cruz Azul goleó al América cinco a dos, el Querétaro venció rayado dos a uno. Pumas y Chivas empataron a un gol. Ocho cuatro de la mañana. Esto fue... Esto fue... La Z Noticias. Resumen noticioso a la hora. La Z Noticias. Reporte vial. Ya son las ocho de la mañana con tres minutos. Nos vamos a dar la segunda vuelta por las calles de Moreira. Tome precauciones. Nos reportaban que tráfico muy lento allá por la salida Charo. Y es que se registró un choque arriba del puente. Ahí en la salida Charo. Nos está reportando las personas que están transitando en esa zona. Así de que se está varado por ahí. Es por este motivo, mi querido Pepe Toño. Y escuchamos tu reporte, mi Pepe. Muy buenos días. Así es, mi querida Dani. Te salgo con mucho gusto. Ocho de la mañana con cuatro minutos. Seguimos en los catorce grados. Es de la temperatura ambiente promedio en la capital de Michoacán. Una mañana fría. Abriga a los pequeños de igual forma. En la zona de la salida Charo. Justamente en este puente elevado a carriles centrales de la avenida Francisco y Madero Oriente. Tenemos un accidente de tránsito. Eso es lo que nos está generando bastante carga vehicular. Tanto para los que vienen del abasto de Quiroga. Los que salen hacia Ciudad Industrial. Como los que van ingresando. Particularmente los automovilistas que van con dirección hacia el centro. Y es que en los carriles laterales que están confinados para el transporte público. Se ha cargado aún más el tránsito vehicular. De tal suerte que incluso los que se incorporan a la Nicolás Valleceros. O los que vienen de la UTM. De la Universidad Tecnológica de Morelia. Van a encontrar también complicaciones viales. Aquí son pocas las alternativas viales. Para evitar este punto. De por sí es una zona muy complicada en el distribuidor vial. Mucho muy complicada. Porque es precisamente en este sitio. Donde se hace el ascenso y descenso del transporte público. Y no nada más es el transporte público urbano. Sino también el suburbano. Es decir los que van hacia Tapaneo. Y hacia la zona de la ciudad salud. Donde están los hospitales del Seguro Social y del Issste. Muy complicada en este punto. En tanto en el lado poniente de la capital. Bueno pues ya lo adelantabas. El barrocarril realizando sus tradicionales maniobras. Tómenlo en consideración. Madero Poniente, Cielo de la Nación. Y también la avenida Periodismo. Así como las marginales del Río Grande. Y avenida Héroes Anónimos de la Independencia. Se comentó también en la zona del Centro Histórico. Ya tenemos la primera manifestación. Se trata de habitantes de Jesús del Monte. Que están en el Ayuntamiento de Morelia. Hasta este momento no afectan la vialidad. Es decir no está cerrada la calle de Allende. Ni tampoco la calle de Galeana. Pero por obvias razones. Comienza a complicarse un poco. Para aquellos amigos automovilistas. Que están ingresando al centro de la ciudad. Procedentes del Jardín de los Niños Héroes. Les recordamos también para los amigos del Auditorio. Mi querida Dani. Que se ubican en este momento. En la zona de Ciudad Universitaria. Avenida Francisco J. Todavía persisten algunas obras secundarias. Ya mínimas. En materia de la orientación de la cinta asfáltica. Para aquellos que van hacia la zona de la Calzada de la Huerza. O viceversa. Nada más manejar con mucha precaución. Así las cosas me quedan. Y en esta mañanita. Muy ajetreada de lunes. Y lo que nos falta. En este lunes. En donde bueno. Pues ya se estarán. Para empezar. En una cinta más. Los señores transportistas. Mi querida Dani. Estará pesadito este día. Muy pesadito. Pepe. Por lo pronto. Pues sí. Mucha paciencia. En paciencia. Claro. Y lo estamos avisando. ¿Verdad? A la gente. Para que sepa. Y tome sus precauciones. O este. Pues no sé. Que deje el carro más lejos. Que no le entre al centro. Porque a mediodía. Pues seguro. Está complicado. Porque está la presencia de los transportistas por acá. En fin. Buscar la manera de. Que se nos haga más leve la vida. Por lo menos hoy. Sí. Esperemos que más o menos termine la manifestación. Antes de la salida de los niños. De las escuelas. Al mediodía. 12.45 o una. Para que se reactive. Porque es cuando más demanda tienen. Los señores del transporte público. Los que van por los niños a las escuelas. O los niños que toman su camión. O su combi. O la urban. Pues. Para regresar a casa. Es cuando tienen mayor demanda. Así que esperemos que. Antes de esta hora. Culmine su jornada de protesto. Perfecto. Mi Pepe. Muy oportuno tu reporte. Estamos atentos. Cualquier novedad. Lo vamos compartiéndolo. Como lo hacemos aquí por redes sociales. Si te parece. Pepe Toño. Claro que sí. Aquí estamos a la orden. Buenos días. Buenos días. Un abrazo. Buenos días. Hasta pronto. Ya son las 8 de la mañana. Con 7 minutos. 8 y 8 de la mañana. Momento de platicar. En la reflexión con el licenciado Marco Antonio Aguilar Cortés. A quien saludamos. Licenciado Marco Antonio. Muy buenos días. Buenos días José Luis. Buenos días Daniela. Y buenos días para todo el auditorio. Con el gusto de saludarle. Licenciado. Muy buenos días. Placer es mío. Confusiones que destruyen ningún poder. Es partido. Refiere. Y nos lo va a platicar. Y lo escuchamos. Licenciado Marco Antonio. Adelante. Con mucho gusto. Con José Luis. Todo esto que manifestaré. Viene a cuenta y a cuento. De la renuncia de Medina Mora. No es un personaje. Con simpatía popular. Tiene graves problemas. Sin embargo. Los efectos que va a producir su renuncia. Son que el Ejecutivo Federal. Va para capturar también. Al Poder Judicial de la Federación. Por eso recientemente. El Constitucionalista Diego Galadés. Volvió sobre el tema. De la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Asunto que había tratado hace aproximadamente un año de similar manera. Diego dice lo siguiente. La Suprema Corte de Justicia de la Nación no es ni debe ser contrapeso del gobierno. La Corte resuelve conforme a derecho y no con criterios políticos. Los contrapesos deben estar en el Congreso. Hasta aquí la expresión de Diego Galadés. La Suprema Corte de Justicia de la Nación no puede ni debe ser contrapeso del gobierno. ¿Por qué? Pues es gobierno. O parte del gobierno federal. Y la Suprema Corte representa un poder al Poder Judicial de la Federación. Obvio, todos los resolutivos de la Corte deben estar conforme a derecho. Pero el Poder Judicial Federal no es ajeno al fenómeno político. En pero, el ejercicio de sus atribuciones constitucionales deben apegarse a la política que corresponde a la administración de la justicia. Respecto al gobierno federal y sus tres poderes, legislativo, ejecutivo y judicial, deben trabajar armónicamente en base a sus atribuciones constitucionales, como pesos y contrapesos internos y equilibrados, para poder ejercer la soberanía nacional en las áreas que se les han encomendado para servir a la población. Así que los pesos y los contrapesos no son monopolio del poder legislativo, como dice Diego Valadez, sino funciones de los tres poderes. Y el fenómeno político les concierne a los tres en el ámbito de sus facultades. El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, motivado por Diego Valadez, volvió recientemente también a insistir en lo que ya había señalado hace meses. La Suprema Corte, esto es lo que dice Arturo Saldívar, la Suprema Corte ha sido y seguirá siendo independiente, autónoma y defensora de los derechos humanos de todos. Es poco serio decir que el Poder Judicial es sumiso. En México difícilmente se ha tenido una Corte más fuerte que esta. La Corte no es un partido de oposición, es un tribunal constitucional y un órgano equilibrador que tiene a su cargo la defensa del orden constitucional mexicano. Hay personas interesadas en generar conflictos para tratar de suplir con la Corte lo que la oposición perdió en las urnas. No creo que la independencia del Poder Judicial Federal esté cuestionada o en riesgo. No es papel de la Corte subirse a una arena política a discutir con otros actores políticos sobre lo que hacemos, porque eso desvirtúa nuestra función, nos hace perder neutralidad y a la larga quien pierde es la sociedad. Hasta aquí las palabras del presidente de la Corte. Pero la neutralidad no es un término adecuado para la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No la queremos neutral, nadie. Lo que los justiciables esperamos de ella es que todas las resoluciones del Poder Judicial Federal sean imparciales, completas y prontas, aunque el presidente AMLO o el Congreso se opusiesen a ello. Nadie pide que la Suprema Corte de Justicia de la Nación sea fuerte. Deseamos que sea honorable e inteligente y firme en sus resolutivos. La Suprema Corte no es autónoma. Se equivoca Saldívar y se equivoca Baladez. Porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación representa un poder que ejerce la soberanía nacional respecto a sus atribuciones constitucionales. Autónoma es el UNAM, por ejemplo, es el IMSS, el Seguro Social, el Issste, la Universidad Michoacana, pero no el Poder Judicial Federal. Ninguno de los tres poderes de gobierno federal son partidos políticos, claro. No, jamás queremos eso. Y andar aclarando esto es una equívoca política gubernativa. Estas son las confusiones a alto nivel que afectan al Estado mexicano. Y si el presidente López Obrador ya tiene al Congreso Cámara de Diputados y Cámara de Senadores y ahora va para el efecto de también tener al Poder Judicial y eso no debe de permitirlo el mismo Poder Judicial porque se rompería el equilibrio de los poderes. Es mi comentario, José Luis. Que le agradecemos, licenciado Marco Antonio Aguilar Cortés, como todos los lunes. Yo a ustedes. Que tengan buenos días, una magnífica semana y hasta pronto. Hasta pronto. 8.15 de la mañana. La opinión, Marco Antonio Aguilar Cortés. La CESA Noticias. La entrevista. Son las 8.15 de la mañana. En línea telefónica tenemos al senador Cristóbal Arias Solís de Morena, a quien saludamos. Licenciado Cristóbal, muy buenos días. Hola, mi estimado José Luis Alejo. ¿Cómo estás? Me da un saludarte y a tus órdenes. Igualmente, Cristóbal. Pues anda usted en la Ciudad de México, allá metido en el Senado. Y sobre todo con el tema este último de Medina Mora, que tiene que ver el Senado en lo que es la aprobación de la renuncia que envió al presidente de la República. ¿Su punto de vista, licenciado Cristóbal? Sí, te saludo desde acá, desde la Cámara de Senadores. Seguramente que el día de hoy o mañana nos habrá de convocar el presidente de la Junta de Coordinación, del Senado, el coordinador del Grupo Mayoritario, el senador Ricardo Monreal, para darnos a conocer el texto, el documento que habrá de enviarse a la Comisión de Justicia. Yo formo parte de la Comisión de Justicia del Senado, donde nos turnarán la documentación, la renuncia, donde habremos de hacer la valoración y donde también estaremos en espera de que el titular del Poder Ejecutivo Federal, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, envíe una terna, de la cual habremos de hacer en la Comisión de Justicia comparecencias de los aspirantes para que expongan su plan, su programa, sus propuestas, etcétera. Y luego le hace determinar y llevar esto al pleno del Senado. Ese es el mecanismo, el procedimiento, para que por una mayoría calificada de dos terceras partes se pueda escoger a uno de los integrantes de esta terna, José Luis. Y básicamente eso habrá de ocurrir en esta semana, Cristóbal. Seguramente que en esta semana, desde luego, pues, que es algo no muy común, es inédito, podríamos decir, que es un cargo de la mayor importancia en el mundo judicial y en el que alguien pues que estudia la carrera de derecho de abogado, pues llega a culminar, digamos, su trayectoria en el ámbito del Poder Judicial con el máximo puesto, que es el de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Claro, más importante es ser presidente de la Suprema Corte, pero no le resta ninguna importancia y, bueno, pues sabemos que fue un escueto comunicado de unos dos, tres párrafos, pues sabemos cuál es el fondo realmente de esta renuncia, ahora se especulan muchas cosas. José Luis, se habla de la más antigua tradición política que fue por motivos personales, otros dicen que familiares, otros dicen que de salud, pero también trasciende, pues, una trayectoria que el político-administrativa en el caso de Mina Mora que no ha estado exenta de señalamientos, de críticas, de denuncias, de malos manejos en su espacio por distintos casos de administración y que supuestamente estaría sometido a una investigación y que preferiblemente mejoró o por separarse para enfrentar cualquier dentro de esa naturaleza. No lo sabemos, yo creo que esta semana pues se va a seguir discutiendo y seguramente en el Pleno del Senado pues habrá debate aún antes de que se tome la decisión colegiada y por mayoría calificada, pero es el tema nacional de esto que trae muchísimas ramificaciones en el caso de que hubiese investigaciones por parte de la Fiscalía General de la República y de la Unidad de Inteligencia Financiera. Vamos a ver. Claro, el senador, buenos días, los saluda Daniela Flores. Daniela, muy buenos días, saludarte y escucharte Daniela. Igualmente, senador, pues sí, delicado el tema porque sí es dicho por muchos, incluso ya por no solamente analistas, comentaristas, ya han salido también voces de la propia Secretaría de Hacienda pues que sí se le investiga al hombre por lavado de dinero. Es un tema muy delicado, senador, que un funcionario de tal envergadura y la talla de este hombre, bueno, pues ya le vaya a ocurrir algo muy parecido a lo de Rosario Robles, digo, en caso de comprobarse que sí tiene cola que le pisen al cuate, por un lado, y por otro también, senador, ¿por qué es tan lento el proceso? ¿Era para que este ya estuviera afuera y lo estuvieran investigando? ¿O así son los tiempos que marca pues la ley? Pues es que así son, efectivamente, hay toda una serie de... Bueno, hasta para poder nombrar el Instituto, tenemos que desahogar toda una serie de procedimientos y de mecanismos, ¿no? Con mayor razón para que se investigue y se vinde responsables de carácter penal, administrativo, y luego además, te acuerdas de que pues está una institución que salvaguarda derechos, garantías, que es la institución del juicio de amparo al que se recurre, se abusa, se llega a excesos, y luego ahí pues se tarda la justicia. La justicia en nuestro país desafortunadamente, aparte de ser ciega, es muy lenta, tortuosa, burocrática, diríamos a veces hasta absurda, de carciana, entonces, pues luego cuando pareciera que se va a hacer justicia y se va a aprender alguien de repente, pues alguien le dio el pitazo o algo, nos enteró como el caso Emilio Lozoya y pues supuestamente anda buscando por muchos países del mundo, se les escapó y no lo pudieron aprender, ojalá y no sea el caso si fuera algo parecido, de que hubiese cosas graves, delicadas, como pareciera que sí las hay en su paso, sobre todo por dependencias, que se prestan a esas cosas, pues como la expresión pública donde estuvo la antigua Procuraduría General de la República y probables favores que se dice que hubo tráfico en Rinsas cuando fue ministro de la Suprema Corte, Justicia, en fin, yo creo que sí, ojalá y pronto se avance en las pesquisas y se proceda legal y judicialmente por las actividades competentes si es el caso y bien fundada y motivada la causa que integra la averiguación. Senador, cambiando de tema, aquí Michoacán prácticamente Silván Aureles llegó al cuarto año de administración, le quedan dos, pero como que la cuestión electoral ya se adelantó, como que ya estamos viendo ahí que hay precandidatos y usted es un fuerte precandidato por Morena, ¿se considera así con muchas posibilidades ser gobernador de Michoacán, Cristóbal? Pues yo he percibido simpatía, apoyo de diversos sectores representativos de la sociedad michoacana las veces que estoy allá o a la distancia. Yo la verdad no estoy yendo con la constancia que quisiera ir porque José Luis yo quiero asumir plenamente la responsabilidad que se me encomendó como senador de la república por nuestro estado de Michoacán, estoy mucho más tiempo acá por la responsabilidad de las diversas comisiones, entre la gobernación que tiene bastante movimientos que yo presido y estoy en dos comisiones que tienen que hacer mucha actividad justicia. Pero dejemos la comisión desde el ladito lo que le pregunto es otra cosa. ¿Si tiene ganitas o no? Bueno, si hay simpatía yo lo agradezco lo reconozco pero yo no puedo tomar una decisión anticipada todavía falta tiempo y aunque cuando yo no voy a esperar los tiempos ya cercanos ilegales políticos electorales habré de tomar la decisión desde luego si agradezco esos apoyos estoy muy reconocido y bueno pues vamos a ver ojalá si continúan y crecen y consideran más viable bueno pues está tomando una decisión de realizar un proyecto pero en este momento decir si me lanzo no, bueno me parece No, no, no hablo de precandidatos hablo de precandidatos pero es que también sabe que yo no puedo andar porque puedo incurrir hasta en actos anticipados de campaña Eso sí Ándale José Luis y te van a multar a ti para que se te quite y te van a preguntar No, no, no Mira en las encuestas ahí figura él o no Sí, es que hay encuestas senador que lo posicionan Sí, sí, lo posicionan como uno de los fuertes A usted, Raúl Morona Sí, de Morena Alfredo Ramírez Bedoya Sí, claro En fin, hasta el doctor Mireles Allá poco ¿En serio? Sí, sí Bueno, pues ¿En serio? Todos los que quieran que le entren y los que se quieran acelerar que se aceleren No, pero yo me voy a limitar y tomaré la decisión llegando a los elementos que se aproximen porque Michoacán está en una situación muy crítica y difícil y yo creo que en este momento pues andar ahí ya agitando política y electoralmente pues me parece que no es lo lo correcto y yo no voy a ser parte de eso sino esperar en su momento para ver cómo estoy posicionado si estoy todavía igual o mucho mejor y mayor y entonces pues andaremos haciendo una presencia más clara allá Acá lo esperamos para tomarnos un café como decimos los morelianos Gracias Órale Claro que sí Ahí nos damos una vuelta Si me invitas paso allá a saludarlos Aquí le tenemos un cafecito Gracias, senador Claro que sí Gracias Un abrazo a todo Morelia a Michoacán que escucha la Z desde acá del Senado de la República Gracias, senador Buen día Hasta luego La entrevista 825 Son las 8 de la mañana con 24 minutos Marcos Morales te escuchamos con tu reporte Marcos Muy buenos días Buen día Marcos ¿Qué tal? Mi querida Dani José Luis Un gusto poder saludarles de nuevo a Cuenta al igual que todo el auditorio de la Z Comentarles en esta ocasión que en Jacona durante la tarde de ayer un hombre que está en calidad de desconocido Fue hallado calcinado con impactos de vale en un predio de la colonia El Barril Las autoridades de la Fiscalía Regional de Justicia ya investigan el caso Sobre el acontecimiento se supo que habitantes fueron quienes reportaron al número de emergencias El hallazgo de una persona calcinada en la esquina de las calles Higuera e Isabel la Católica De esta manera al lugar se trasladaron oficiales de la Policía Municipal y de la Policía Michoacán quienes una vez confirmado el hecho acordonaron el crímetro en apego a la cadena de custodia Durante las primeras diligencias se supo que el fallecido presentaba diversas lesiones de bala y vestía lo que parece ser una camiseta de básquetbol un par de tenis de color negro y como seña particular presenta un tatuaje en el hombro derecho hasta el momento la víctima está sin identificar en tanto en Uruapan un joven fue privado de la vida a balazos el asunto ya está en manos de las autoridades y todo ocurrió en las calles de la colonia El Colorín Norte en este tenor se supo que el difunto yacía en la calle Ferrocarrilera a un costado de la planta 2 de la empresa Marves dedicada a la producción y distribución de aislantes unos vecinos de la zona fueron quienes vieron al finado y de esta manera llamaron a la policía los elementos de seguridad pública acudieron al área y la resguardaron posteriormente los integrantes de la unidad de homicidio de la Fiscalía Regional acudieron para emprender las actuaciones respectivas finalmente comentarles que en la tierra caliente Michoacán en Buenavista Tomatlán la Fiscalía General del Estado complementó una orden de aprehensión en contra de tres hombres relacionados en el delito de tentativa de homicidio esto en agravio de cuatro elementos de la propia Fiscalía de acuerdo con constancias de la pacarteta de investigación el pasado 8 de septiembre el personal de la Fiscalía realizaba diligencias en la avenida Morelos de Buenavista esto con relación al caso de una pareja que fue herida por proyectiles de arma de fuego momento en que se aproximó un vehículo de la marca Nisántico armada de color gris del cual descendieron tres sujetos que accionaron armas de fuego en contra de los agentes investigadores quienes repelieron la agresión en el lugar de los hechos se logró identificar como presuntos responsables a Edgar A Antonio Alejandro A y José Luis O quienes en su momento lograron darse la fuga por lo anterior la Fiscalía Regional inició los actos de investigación que permitieron la solicitud de órdenes de aprehensión por su posible relación en la tentativa de homicidio en agravio de agentes investigadores en cumplimiento de dicho mandato los agentes detuvieron a los ahora imputados quienes ya fueron internados en el centro penitenciario local para hacer mención que durante la detención les fue asegurada justamente la camioneta armada la cual presenta blindaje y tres rifles AK-47 que fueron puestos a disposición de la autoridad competente mi querida Dani José Luis hasta aquí la información gracias Marcos Morales muy buenos días quedamos al pendiente buen día buen día Marcos gracias reporte policiaco 8.28 de la mañana vamos a de pausa y regresamos rápidamente la cesta noticias más cerca de ti síguenos en facebook twitter instagram búscanos como la cesta noticias michoacán y en whatsapp al 4431 76 80 80 contáctenos en cualquier parte del mundo en triple w la cesta noticias punto com punto mx y participa la cesta noticias chat directo a cabina la cesta noticias deporte 8.32 de la mañana nos vamos a deportes Lalo Morelos ¿cómo estás? sorpresivos resultados hubo este fin de semana te escuchamos ¿qué tal? muy buenos días Dani José Luis amigos de la auditoria de la cesta noticias qué gusto poder saludarles arrancamos la semana y vamos con información en materia deportiva jornada número 13 de la liga MX los resultados de esta fecha Toluca y Puebla empataron uno por uno Juárez pierde en casa frente al Atlético San Luis que respira le gana dos goles por uno Tijuana y Atlas empataron a dos goles también en el entretenido partido Chivas se dejó empatar sobre el final del partido uno por uno frente a los Pumas la goleada Cruz Azul cinco goles por dos a las Águilas de la América Miguel Herrera lanzó por ahí algunas coladas al final del partido seguramente habrá alguna sanción para Miguel el Piojo Herrera Tigres también golea cuatro goles a cero a Santos Laguna buen resultado para el equipo de Tuca Ferretti León empata uno por uno frente a Veracruz resultado sorpresivo sobre todo porque los Esmeraldas han sido del mejor equipo uno de los mejores equipos del torneo y Veracruz le saca el empate Necaxa vence a domicilio de la una voltereta increíble a Monarcas tres goles por dos el viernes en el estadio Morelos los números al momento los primeros ocho Necaxa hace primer lugar con veinticuatro unidades el mejor visitante de los veinticuatro puntos que tiene doce la mitad empate o ajeno Santos Laguna en segundo lugar con veintitrés Gallos Blancos en tercer lugar con veintiuno América es cuarto con veintiuno Leones quinto con veinte sexto Tigres con veinte séptima Pachuca con dieciocho y Pumas en octavo lugar con dieciocho unidades Monarcas Morelia se queda en el lugar número doce con dieciséis unidades ahora vendrá la fecha FIFA habrá un receso importante de quince días prácticamente para los equipos nuevamente y Monarcas reanudará la siguiente fecha cuando visita la máquina celeste de Cruz Azul en el gole individual Julio Furch de Santos es el líder con ocho dianas lo mismo que Mauro Quiroga de Necate que justamente Morelia hizo un doblete llegó a ocho anotaciones y ya aparece en tercer lugar y eso es buena noticia y sea como se ha criticado Alan Pulido de la chiva rayada de Guadalajara con siete anotaciones esos son los números al momento de la liga MX Dario José Luis de la formación en materia deportiva gracias Lalo Morelos dicen los azules que el 5 de octubre no se olvida ya quedó en la fecha de la historia el mero día 5 le metieron 5 a la América nunca se había dado el 5 no se olvida como el 2 de octubre no se olvida ahora para ellos el 5 no se olvida oye eso la chica esta Lalo José Luis que se aventó por las escaleras amenazó una aficionada de la América una muchachita que si no meten el 5 me lanzó por las escaleras lo escribió en sus redes sociales todos lo tomaron una broma ay como pues no se lanzó y se mató porque le metieron el 5 ¿verdad Lalo? si si es real eso es una loquita eso me pasó de noche en el estadio azteca sucedió una aficionada no me digas si llega el 5 gol me aviento por las escaleras nadie le creyó se lanzó de las escaleras del estadio azteca y perdió la vida lamentablemente algo no 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 que locura no 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 es una locura eso raya en la torta en la mala afición pues oye que le metan 10 o sea no no tú crees que un equipo vale la pena por una vida no hombre es un espectáculo ya es un entretenimiento es algo lúdico el fútbol es algo para disfrutar no para sufrir no para decirlo que barbaridad alo gracias buenos días muy buen inicio de semana igual para ti la 8.30 si no conocía esta historia se aventó la chamaca de las escaleras reviso toda la información y esto me pasó de noche bueno el fin de semana no abro las las redes ni nada para descansar un poquito muy lamentable eso no deben hacer los aficionados es que no vale la pena deben entenderlo por más que ames a tu equipo y que entregues el alma y etcétera etcétera no vale la pena tu vida es una tontería 8.36 deportes 8.37 de la mañana está con nosotros Alfredo Ramírez Bedoya diputado local aquí por Morena en Michoacán le saludamos Alfredo bienvenido como le va gracias y compañero nuestro analista además bienvenido gracias Dani y José Luis a la orden aquí estamos para informar a todos los radioescuchas de la Z de lo que andamos haciendo bueno Alfredo hace ratito entrevistamos a Cristóbal Arias estamos haciendo actos adelantados de campaña pero le platicaba que había varios personajes que ya están siendo mencionados como precandidatos o como le quieran llamarlo aspirantes o que tienen posibilidades o que la gente señala y creo que tú eres otro de esos Alfredo Ramírez Bedoya por lo menos en las encuestas que yo veo veo que por ahí estás con tu nombre si fíjense que todo esto lo calienta digamos por decirlo así ese tema de las encuestas hay un par de encuestas que han salido o tres y entonces comienzan ya mencionar nombres pues en todos los partidos en el PRI en el PAN en el PRD en Morena y en el caso de Morena pues si hay varios compañeros que entre ellos incluido un servidor que estamos ahí con los nombres hay algunos que han levantado la mano que se han dicho yo quiero ser ah muy bien pues digo es legítimo hay otros que no hemos dicho nada y hemos venido trabajando hemos venido avanzando y bueno siempre que nos tomen en cuenta en alguna medición en alguna encuesta o en algún sector social de la población sector empresarial sindical universitario creo que nos debe llamar la atención a que algo estamos haciendo bien y que tenemos que seguirlo haciendo es decir esto es algo constante diario es un trabajo como cualquiera es un oficio la política entonces es un tema donde hay que trabajar todos los días y sin duda Mona pues ya que avancen los tiempos no cada quien está haciendo su trabajo el senador hace el suyo tú como diputado ayer tuviste un evento de información muy interesante por cierto en donde haces mención de diversas cosas si nos fue muy bien Dani José Luis lo platicábamos ahorita ayer vi mi informe legislativo lo tratamos de hacer distinto a ver número uno de verdad de cero acarreazo a ver que lleguen los amigos los conocidos los encargados del orden los jefes de tenencia a los que les interesa a los que les interesa escuchar y tuvimos muy buena asistencia creo que eso es importante esos eventos así multitudinarios luego luego ya nos llaman que ahí hubo acarreo y la gente no está ni atenta hombre entonces ayer nos fue muy bien porque el modelo del informe fue que un servidor hablaba de un tema por ejemplo hablábamos del tema de artesanías de la defensa de las artesanías pero no nada más hablaba un servidor como diputado local sino hablaba por ejemplo uno de los artesanos líderes de Capula Alejandro Jacobo sobre cómo ha nacido la experiencia de Capula y cómo esta legislación que estamos impulsando puede ayudarlos a comercializar mejor sus productos con el sector restaurantero y hotelero de Michoacán igual habló y agradezco mucho a Luis Navarro el presidente de la Canaco un mensaje muy muy padre muy sencillo respecto al sector empresarial y lo que hemos estado trabajando con el sector productivo de Michoacán un servidor como diputado ellos de la parte de representación de cámaras entonces esto nos ayudó mucho habló también la doctora Elvia Higuera sobre el tema de equidad y paridad de género se me hizo interesantísimo lo que dijo porque nuestro trabajo la marca que nos está distinguiendo Dani José Luis es parlamento abierto es decir nuestras iniciativas no están hechas nada más en el escritorio no están consensadas y están trabajadas con gente que sabe y conoce de los temas ¿cuál es en este momento Alfredo el tema que estés trabajando más fuerte en el congreso que lo asumas como una prioridad la prioridad es el darle a la universidad michoacana de san nicolás de hidalgo ya la reforma al artículo 143 constitucional se ha tardado mucho el congreso en dictaminarla la presentamos el año pasado que contempla dos cosas la autonomía plena de la universidad en la constitución del estado y su presupuesto pleno es decir que el presupuesto de la universidad no pueda ser menor a la cuenta pública del año anterior inmediato porque si no ya sabemos lo que pasa aprobamos presupuestos que no alcanzan y entonces son presupuestos pues ficticios deficitarios engañosos que al final de cuentas solo generan problemas hasta irresponsables hasta irresponsables exactamente ese es uno de los temas que estamos atendiendo con mucha fuerza el tema del presupuesto directo que habló el doctor Orlando Aragón de la UNAM porque el presupuesto directo es un derecho ya constitucional de los pueblos indígenas nuestras raíces están ahí entonces es algo que ya debemos legislar porque está generando problemas en las comunidades está generando desconcierto con los presidentes municipales y es nuestra obligación darle certeza al tema del presupuesto directo y por otra parte el presupuesto participativo para encargados del orden y jefes de tenencia donde no sean indígenas creo que todos debemos tener los mismos derechos presupuesto directo para las poblaciones indígenas y presupuesto participativo para el resto de los territorios has impulsado ocho iniciativas de bancada personal presentaste cuatro iniciativas de ley de estas esta sería la más importante de las que tú estás juzgando si creo que estas son las que abarcan el mayor número de beneficiarios el mayor número de población y de interés social creo que eso es lo que nos está marcando a nosotros y estas son las que si tendrían un impacto directo por ejemplo la inestabilidad que tenemos permanentemente en la meseta purépecha ustedes lo saben con este tipo de legislación pudiéramos ayudar muchísimo a estabilizar la gobernabilidad en toda una zona del estado de manera muy eficiente y eso es básicamente lo que estaban haciendo oye y los partidos políticos como anda morena aquí en michoacán como lo estás viendo tú pues mira morena anda bien morena en todas las encuestas está arriba como partido internamente ya internamente mira allí en la ribota creo que a ver logramos un gran acuerdo en el congreso de michoacán la fracción parlamentaria de morena y el acuerdo nos permitió que la mesa directiva del congreso fuera para morena para el compañero Antonio Madrid si no nos hubiéramos puesto de acuerdo Dani José Luis nos quitan bueno no ganamos la mesa directiva entonces logramos reconfigurarnos porque si traíamos unas broncas ahí hay que decirlo pero yo creo que el diálogo ayuda mucho nombramos a Tere López como coordinadora y estamos caminando yo creo que en un mejor sendero a nivel de diputados locales en cuanto al partido en sí estamos en un proceso de renovación vamos a renovar nuestra dirigencia estatal y yo creo por eso lo hice con toda sinceridad que la unidad el proyecto de unidad para llegar al 2021 y que Michoacán quede inserto en la cuarta transformación es una responsabilidad primaria de Morena y de todos los actores de Morena creo que ahí es donde debemos hacer mucho trabajo para poder darle a los michoacanos una oferta y una certeza de lo que Morena pudiera hacer por Michoacán bueno Alfredo te agradecemos la oportunidad de platicar contigo esta mañana José Luis muchísimas gracias de verdad Dani estamos a la orden siempre hay sesión ahorita sí el lunes y vamos a sesión está bien extraordinaria por cierto así es 8.45 la entrevista palabra de peso en la opinión 8.45 de la mañana y ahora vamos a escuchar a Lorena Cortés su comentario de hoy el homicidio doloso y la violencia el reto de Michoacán Lore y estamos listos para escucharte muy buenos días muy buenos días mi querida Dani José Luis Fernando Vitorio bueno pues si bien es cierto el estado de Michoacán en términos generales goza de mejores estandes de seguridad en el ranking de los estados del país sin embargo para Michoacán este 2019 ha sido el año más violento de su historia de homicidio doloso con 969 vímenes de los cuales 760 fueron perpetrados con arma de fuego según el secretario ejecutivo comentábamos días pasados Dani José Luis que son 7 las entidades federativas en donde se concentran el mayor número de homicidios dolosos entre ellos Baja California Chiburgo Guanajuato Guerrero Jarrisco de México y Michoacán estos en su conjunto representan el 35% de la población nacional sin embargo acumularon 19.804 homicidios lo que equivale al 55% del total de homicidios dolosos a nivel nacional pero el homicidio doloso en México y en Michoacán ha alcanzado niveles alarmantes y danos feliz es un fenómeno que ha crecido prácticamente en toda Latinoamérica con una tasa promedio de 21 homicidios por cara 100.000 habitantes entre los años 2014 y 2016 el crimen violento se ha vuelto un epidemia según los criterios de la Organización Mundial de la Salud otro rato no menos relevante es que hoy hay violentas del mundo 40 se habitan en la región Latinoamérica 12 de ellas en México según la Organización Mundial de la Salud más de 2 homicidios por cada 100.000 habitantes ya se considera como una epidemia en Michoacán hay municipios que registran tasas por encima de los 20 hasta los 60 homicidios por cada 100.000 habitantes desde la creación del secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en 1995 en México se han venido experimentando programas en el de lo local y en la reducción del delito sin embargo a pesar de los avances de los programas en este sentido no se ha logrado reducir la criminalidad pues el homicidio que es uno de los indicadores de mayor impacto ha ido cada vez a la alta en este año aumentó el 8.7% el homicidio de los en comparación con el 2018 y en total tiene una casa por cada 100.000 habitantes de 3.4 por encima de la media nacional que es 24 y se coloca en el lugar número 3 en la tabla de los estados de la República Dani José Luis recordarán hace unos días comentamos por este medio que para reducir el indicador se ocupa plantear una estrategia de reducción del homicidio doloso de forma clara la recién nombrada unidad especializada de investigación y persecución del homicidio doloso de la Fiscalía General del Estado me parece que es una de las claras para revertir el fenómeno sin embargo para vaticinar mejores logros todos los eslabones de la cadena de seguridad deben plantear sus estrategias de reducción del homicidio siendo énfasis desde los municipios Dani José Luis mi comentario gracias Lorena muy buenos días buen lunes muy buen lunes a todos gracias gracias Lore son las 8.48 de pausa y regresamos con sus mensajes la Z Noticias más cerca de ti síguenos en Facebook Twitter Instagram búscanos como la Z Noticias Michoacán y en Whatsapp al 4431 76 8080 contáctenos en cualquier parte del mundo en www.laznoticias.com.mx y participa la Z Noticias ya directo a cabina 8 de la mañana 51 minutos y tenemos mensajes que están llegando dice buenos días quiero felicitar al checador que está en la mañana en la clínica 85 en Metrópolis 2 es muy amable y nos avisa si vamos a tomar la naranja se llama Ramón ojalá que el coordinador lo dejara de diario y de planta y otros checadores son groseros y despotantes mira mira a que Ramón buen día hay un choque bajando el puente salida Charo en frente de la Michelin ah bueno por eso es que venían a vuelta de rueda así es ya nos están informando en la avenida Madero antes del puente crucero también accidente con motociclista salud de hecho Pepe Toño nos reportó que si hubo este accidente involucrados hay varios vehículos por fortuna solamente daños materiales estoy aquí viendo el reporte José Luis no dice Pepe Toño accidente Madero Oriente sobre puente vehicular salida Charo involucrados una camioneta y esta motocicleta que nos reportan por fortuna centrales si por fortuna únicamente los daños materiales dice buen día por qué no ponen señalamiento en semáforos cercanos a los cruces con las vías del tren para cuando este esté atravesando y en la vía a la altura de Michoacán la podrán arreglar ya que al pasar está muy irregular sería bueno que una o dos calles antes podrían decir el tren está pasando para darle por otro lado ¿verdad? sería muy bueno dice aquí ¿cómo no vamos a creer usar Uber si la mayoría de los taxis están destruidos y los taxistas mal encarados un taxi desde el puente de la salida Charo cobra 85 a 90 pesos hasta el IMSS abusa mientras que un Uber cobra máximo 50 ahí el detalle gracias por escucharnos hay de todo hay taxis viejos feos malolientes y otros muy pulcros muy buenos muy de última te voy a decir algo yo cuando es un taxi únicamente es el taxi seguro que es cuando tú llamas y te mandan un taxi o a tu domicilio a donde estés cuando lo llamas lo pides por teléfono de taxis que yo voy pasando por la calle y de subirme jamás en la vida lo haría por el tema de la seguridad nunca y menos si me llega un taxi todo mugroso no pues no descarcalanchado lo sucio por supuesto que no me subo no pues no por supuesto porque voy a pagar un servicio a mí no me gusta el servicio ese taxi mugroso y luego para acabarla cuando los chaféres se ponen a fumar o que huele a puro cigarro yo que no tolero el olor a cigarro ni un kilómetro porque me pongo mal me da mucho asco por supuesto que uno no se sube no tienen que mejorar definitivamente y mucho menos que fumen como tú dices no más para reportar que en la colonia Lómez de la aldea fueron a poner lámparas nuevas no sirven y también para reportar en la misma colonia hay un vecino que tiene unos perros muy agresivos en la calle electricista cordial saludo para ustedes dice buenos días la Z yo digo sí a Uber buenas tarifas esto de la colonia Guadalupe me cobraron 86 pesos y los taxistas cobran 150 pesos ahí está dice muy buenos días el sábado frente a la catedral estaban ahí enfrente a unas patrullas y los policías con el celular bien entretenidos en estos momentos en la esquina del hotel Alameda y un tipo atacó a un muchacho que iba a un chico que iba adelante en el en el que José Luis ay en el pues ni que iba adelante no sé en dónde pues no entiendo que me quede si le salió sangre al chico este de la cabeza entonces estaba ahí una ambulancia cerca y lo atendieron pero no alcanzaron al atacante así es el mensaje bueno pues vámonos con más mensajes no sé dónde vas la mayoría de la gente en favor de Uber esto lo deberían de tomar en cuenta el gobierno la cocotra debe desaparecer buenos días y feliz inicio de semana hoy los taxistas protestan y exigen su derecho y prestan su servicio a permitir otra competencia Uber pero cómo exigen si estas empresas una amenaza a la sociedad en su mayoría roban piratas irregulares vehículos mugrosos muchos de ellos peor que los por dioseros no tampoco tampoco hay de todo dice Víctor Alcala si hay de todo si quieren evitar las marchas de transporte el gobierno no debería haber aceptado que entraran las aplicaciones extranjeras siempre siendo malinchistas nosotros los mexicanos dice el mensaje dice José Luis comentaste hace rato que no te gusta la música de José José John no pero entonces de cuál la música que le ah Daniela no a mí sí me gusta la de José José sí pero tú no comentaste va bien dije yo sí sí yo no en relación con la manifestación de taxis contra las plataformas digitales lo cierto es que ningún taxi de Morelia expide facturas lo que Uber sí lo hace sus unidades son más nuevas se sabe que con quién se trata y si se pagan impuestos lo único que no se hace es pertenecer a un grupo donde se milita dice esta persona dice arriba la super máquina José Luis 100% sangre azul dice el mensaje un aficionado del azul ganaron a la América sí 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 hola muy buenos días una pregunta no saben cuándo empezarán a pagar los estudiantes la beca Benito Juárez no lo sabemos pero lo vamos a investigar dice buen día quisiera saber por qué la policía no va a la aldea anda una camioneta gris al parecer ayer se robaron a dos niños el mensaje así no será chisme esto yo lo voy a decir espérate va Dani sí no no y si en caso de que haya pasado esto tienen que presentar denuncia para que se activen las alertas no no lo tome como verdad cuando haya son rumores son rumores y no podemos pasarlos como verdad claro el día ayer extraviamos la cartera de mi esposa con credenciales a nombre de Blanca Primavera Tobar por la zona de Camelinas entre el Zoológico y Teatro Morelos por si alguien la encontró y la pudiera entregar en sus oficinas o comunicarse al 44-31-32-10-83 mil gracias te sigo José Luis dice buenos días solo comentó que desde que llegó Ochoa y dos santos y dos santos el equipo se ha asalado a la América y es una vergüenza que un niño inmaduro y berrinchudo como el piojo no sepa perder con dignidad están manchando la gran historia de América saludos muy buenos días Dani y José Luis pues ahí está por el partido del pasado sábado en donde los Cruz Azul le dio un baile a la América 5-2 y les pegó muy fuerte quien sabe que vaya a ocurrir en la América pues si ya nos vamos Dani ay se nos acabó el tiempo considere usted tome las precauciones ante esta movilización de transportistas ya tempranito Molinero le explicó por donde estarían pasando así es de que pues paciencia y los amigos transportistas pues ojalá que no compliquen tanto la vialidad están por supuesto en todo su derecho también de manifestarse Miguel los controles Richi Medina productor director general Manuel Treviño Núñez Daniela Flores buen inicio de semana también para ti José Luis gracias buen día una de la tarde estaré con ustedes con más información gracias buenos días gracias